La gente de APTRA deberían escuchar un poquito más de radio, disparó la periodista. La gente de APTRA En diálogo con Teleshow, la conductora de Incorrectas no se quedó callada y fiel a su lengua karateka respondió, agradezco a la señora Romina Manguel su respeto por mi trayectoria y que la divierto en mi programa. Suelo verla con Fantino y es como un hombre más con su necesidad de que se la considere entre tanto hombre que exponen sus ideas casi todas del mismo tenor, salvo Edi Zunini, Jorge Asís y José Luis Spert. Huelo cierto tufillo sectario de su apreciación y ya que manda a la gente de APTRA a escuchar radio, la invitaría en algún momento a escuchar primicias que salieron del programa que hacía en FMLEIT y que... Alimentaba a muchos programas por el tenor de las mismas que no eran de nuestra farándula, agregó Moria, que se encuentra de vacaciones después de un año de mucho trabajo en la pantalla de América. Usted está en Radio Nacional y tal vez siga una linea que a la gente de gran trayectoria que integra APTRA le parece obvia y previsible. Usted está desde pequeña en Radio cuando yo ya estaba desnuda sobre el escenario. Logré resignificarme, sin cosificarme ni victimizarme en un medio machista como la revista, continuó. De eso hace 50 años y lo que se destacó de mi desnudez fue, mi cerebro y mi voz, remarcó. En esta época de empoderamiento, se ve que han escuchado de mi voz palabras más interesantes que las emitidas por usted. No se amargue porque le va a dar más trabajo a la gente de make-up para sacarle su rictus de bronca de su bella cara, le aconsejó Kazan. Por último, Moria le hizo una sugestiva sugerencia a la panelista de animales sueltos, que sus hijas no usen de billou un hombre colgado a su cuello, que además, es un fierro porque se someterían a algo tan banal como la moda. Tal vez estar en una radio del estado, la encorseta en prejuicios que una mujer supuestamente inteligente no debería tener. Punto. En este momento estoy en París, deleitándome con la belleza que tiene la historia, animala encorsetada, bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.